Cada vez que hacemos este tipo de evento nos pone muy contentos y nos llena de satisfacción porque significa que estamos haciendo obras, que estamos trabajando. Dentro de toda la situación que estamos atravesando, el ritmo de obra se ha mantenido. Tal vez no al ritmo que uno hubiera querido, pero sin duda lo importante es no haber parado. Y bueno, hoy estamos acá, como bien decían, para habilitar ya lo que es la finalización de las obras de la nueva vereda perimetral del Paseo Parque de la Ciudad. Una obra que hemos terminado hace muy pocos días. Arrancó allá por mediados de febrero, si mal no recuerdo. Trabajamos a un ritmo importante hasta que, bueno, lo de la pandemia que se inició. Luego tuvimos un parate que era necesario hacerlo y bueno, luego cuando se habilitaron las distintas obras públicas pudimos retomarlo. Como decía anteriormente, un ritmo lento pero sin pausa y bueno, después de tantos trabajos, es una obra que llevó su tiempo, obviamente por cuestiones lógicas, que había que nivelar el piso. En algunos lugares hemos mantenido por donde venía la senda anterior. En otros tuvimos que modificarlos, correrla y apartarla un poco de la zona de los árboles, que eran los que producían el levantamiento de esas losas, motivo de crecimiento de sus raíces. En aquellos lugares donde no pudimos movernos porque tampoco nos daba los límites para poder hacerlo, se hizo un trabajo en cada uno de los árboles de recubrimiento de las raíces para evitar justamente su crecimiento. Y bueno, hoy estamos acá ya con el trabajo terminado. Se han hecho también parte de las veredas internas que conectan a los distintos bancos y juegos que hay. Así que muy contento que es una obra más que hemos entregado a la comunidad. Recalcar, como siempre decimos, que este lugar está habilitado en estos momentos para poder hacer la actividad física, siempre y cuando respetemos las medidas de prevención y los protocolos establecidos. Este lugar, como otro de los tantos que tenemos en nuestra ciudad, no es tan habilitado para la estadía, como quien dice. No podemos venir al Paseo Parque a sentarnos a tomar un mate o debajo de los quinchos o utilizar los aparatos de gimnasia o los areneros o los juegos porque no está permitido. Pero no porque lo dice quien habla, sino porque está así establecido. Pero sí es una obra que se puede disfrutar para hacer la actividad física y eso también demuestra que hemos seguido trabajando, como bien decía, no a un ritmo que nosotros queríamos, pero sin duda que se pudo trabajar y, como dije, es una obra más que estamos ofreciendo a la comunidad. ¿De qué inversión estamos hablando, Juan? Es una obra que rondó alrededor de los 2 millones y medio de pesos con mano de obra San Carlina. Como siempre estamos muy orgullosos y contentos de decirlo, siempre buscamos eso porque es dinero que va a circular aquí en San Carlos, como todas las obras que hicimos y las que vamos a hacer, si Dios quiera. Así que la verdad que muy contento. El perímetro es de 1.450 metros y insumió a ser unas 1.500 metros de vereda, puesto lo que decía, que se hicieron las veredas internas para unir en aquellos otros lugares. ¿Tiene una base donde se han dejado, en lo que no se ve, las viejas losetas que estaban en Plaza San Martín? Así es, en aquellos lugares donde pudimos copiar el recorrido habitual o el recorrido anterior, se dejaron abajo, utilizándose como bases, en algunos lugares. En la mayoría de los lugares fueron removidas todas las losetas. Repito, será muy pequeño el porcentaje donde se dejaron. El resto de las losetas fueron todas levantadas, se niveló con tierra en aquellos lugares, acá donde estamos nosotros, una parte que es nueva justamente. La traza habitual es donde está parado Freddy en este momento, y se hizo unos metros más adentro, justamente para evitar esta línea de árboles que tenemos acá y producir el daño con las raíces. Y bueno, las losetas, como bien decía Freddy, estaban colocadas en la Plaza San Martín, allá por el año 1999, cuando se hizo la remodelación, o se comenzó con la remodelación de la Plaza San Martín. Esas losetas se le dieron este destino, luego de algunos años posteriores, y bueno, hoy están nuevamente en un lugar reservadas para futuras obras que podamos llevar adelante. Tratamos siempre de reciclar, también es una característica que hemos asumido como gestión, siempre tratamos de reutilizar y darle otro uso en aquellos lugares donde tal vez puedan ser más importantes que los que eran acá. Y bueno, como bien decía Freddy, hicimos un trabajo para que dure mucho tiempo, sin duda que la calidad del material y la calidad de la obra así lo requiere, y bueno, así está planteado, así que muy contentos. Un espacio más que, como dije, la comunidad de San Carlos y aquellos que nos visitan, porque sabemos que en condiciones normales fuera de esta pandemia, antes yo creo que cuando entremos en la nueva normalidad vamos a seguir teniendo personas que vienen de afuera a disfrutar de este espacio, que muchos no pueden creer que sea libre, que sea gratuito, por las comodidades que tiene, y bueno, la verdad que muy contentos. Y como siempre decimos, es un espacio que debemos cuidar y disfrutar entre todos, porque todos tenemos que hacernos partícipes del cuidado de este lugar, porque sin duda que va a redundar siempre en beneficio de todos nosotros. Así que hoy estamos habilitándola de manera formal, esta obra que, como bien dije, hace muy pocos días se terminó de construir.